...con la práctica de esta teoría, ¿verdad? Y entonces, ahí es que va a haber... Y algo de lo que dice el ingeniero Paz en el caso de Química General 1 es que en la actualidad de por sí, desde que yo soy profesor aquí los primeros prácticas de química no van de la mano con la teoría siguiendo el programa legal y una de las razones cuando yo entré aquí le preguntaba justo voy a llamar a Bequerer el anterior director y me decía una de las razones básicas es que si queremos seguir capítulo a capítulo las prácticas, de pronto no están los equipos o los reactivos son demasiado caros o son demasiado peligrosos y entonces lo que hemos querido hacer es abaratar los costos de la enseñanza de la Química General 1 y adaptarlo a lo que considera el instituto que debería ser lo más apto para el estudiante Entonces, lo que dice el doctor Refri es verdad o sea, hay que comenzar a sincerar programas de todas las unidades académicas en toda la escuela, porque el valor externo viene a ver la realidad y el conjunto con otro criterio, autorizado y lo nuestro ha mejorado, pero no está sincerado Sí, exactamente todo esto que estamos conversando tiene toda razón y es repetitivo en toda la institución, en todas las unidades En este momento que estamos trabajando con un instrumento nuevo prácticamente que es el sílabus nos estamos dando cuenta que el sílabus lo tenemos que hacer en base a la realidad en lo que está sucediendo y si nosotros comparamos en este sílabus que se está convirtiendo en parte integral de la carpeta del portafolio de curso y lo comparamos con el programa debidamente aprobado por los organismos correspondientes a la institución no hay correspondencia Y hay otro aspecto adicional que esto no está avisado o sea, realmente no es un documento legal Exactamente no es un documento legal pero que en la evaluación va a pesar se convierte en un instrumento referencial para la toma de decisión del evaluador Entonces, una cosa que ha sucedido en la institución y yo creo que sigue sucediendo y este proceso probablemente nos va a ayudar a mejorar la situación es de que tomamos resoluciones en esto de cambiar un programa de modificar un programa o de sugerir mejoras y la resolución sale expresamente se cambia el capítulo tal por este pero no se pone una razón una explicativa de por qué ha sucedido ese cambio Ni cómo se va a sustentar Ni la sustentación de ese cambio Entonces, cuando llega el momento de realizar de escribir un documento acerca de de la historia de por qué esta materia ha variado de esta manera o la otra no tenemos sino el sustento de una resolución que el día tal se decidió incrementar este capítulo o sacar este capítulo incrementar tantas horas o disminuir tantas horas en tales materias ¿Por qué? Nadie lo sabe Nadie lo sabe Bueno, pero eso a nivel de una materia digamos pero a nivel institucional cuando se incrementa materias en las facultades se la hace a costa de la reducción de materias en los institutos así se ha venido procediendo Otra cosa que es sumamente grave digo yo es que las horas de laboratorio al profesor las computan como media hora ¿Por qué razón? Es que la gente que no trabaja en laboratorio o que quiere trabajar en laboratorio así como está en laboratorio así como salen las cosas bueno, podrá aceptar pero cuando uno quiere desarrollar ir más allá quiere mejorar ¿Cómo te van a hacer media hora una hora que tú le estás dando quizás el doble? Claro, porque hay que preparar hay que preparar y peor cuando es un laboratorio en formación porque tú cada vez que cada año que pasa vas mejorando tu laboratorio eso toma tiempo y a veces disgusto porque uno está tras las autoridades necesito esto necesito esto y no hay plata no hay plata ya entonces tiene que por eso yo decía el asunto del presupuesto mientras no haya un presupuesto nadie se va a comprometer a mejorar los laboratorios así por decreto pues ¿no? entonces aquí se han hecho un laboratorio yo otra vez estuve curioseando la página web de la Universidad Nacional Autónoma de México que está de las 50 mejores en el ranking de Shanghai o del huevometrix y me metí a la carrera de ingeniería química y todas las materias tienen más peso en la parte experimental que en la parte teórica por decirte algo química general uno aquí tiene 3 horas de teoría y 2 horas de práctica allá tiene 2 horas de teoría y 5 horas de práctica mira tú ese es el enfoque que debe hacerse ingeniería química no porque yo sea ingeniero químico pero es una carrera que necesito es tan dinámica como la computación porque los procesos industriales van avanzando y tú nos puedes enseñar a un ingeniero ya procesos con instrumentación de hace 30 40 años tienes que ir actualizando y eso cuesta ya entonces nosotros no tenemos al menos en esta carrera ¿no? se creó sin tener un laboratorio de operaciones unitaria cosa que es realmente algo descabellado porque tú teniendo la plata y teniendo los profesores mínimo tardarías 2 años teniendo la plata y los profesores aquí no ha habido ni plata ni profesor para implementar un laboratorio para implementar yo los invito que vayan allá al laboratorio ¿no? para que vean y también les invitaría que vayan a visitar otros laboratorios de ingeniería química ¿no? y el sustento no ha habido para la creación no hubo un flujo de cajas para mantener para ver la sustentabilidad y mi criterio era de que si creamos ingeniería química debería ser mejor que las que ya hay o diferente por lo menos ¿no? pero no hemos tenido que traer los profesores de allá para que sean profesores aquí y los equipos de allá para que prestar para los estudiantes y los profesores están prestando sus equipos sus materiales cuando tú hablas de allá ¿de quién hablas? de la facultad de ingeniería química de la universidad de la universidad claro ya tiene 50 años pues claro entonces no podemos hay otras cosas yo creo que mira centrémonos un poquito en esto pero simplemente para comentar algo brevísimo el estudiante nuestro felizmente en todas las carreras toma los contenidos de matemática física química a un nivel distinto al que se toma allá aquí el muchacho se queda daño en matemática se queda daño en física se queda daño en química tienen que tomar allá tres veces y salen sólidos en matemática física química de tal manera que un muchacho de cualquier carrera puede cambiarse a eléctrica o a mecánica o de mecánica viene a carga tenemos esa fortaleza pero lo que plantea Raúl destaca que la parte experimental está se lo está dando de lado ahora otro tema ya avanzando este tema el elevador que viene es un tipo competente y va a preguntar al profesor de matemática como él no asiste en química y no sabe el profesor de matemática y a nosotros nos va a preguntar como el curso de diario le asiste en química y tampoco tenemos la respuesta en algunos casos entonces este trabajo también tiene que interrelacionar y culturizar a todos los profesores que entiendan como física sustenta mecánica como química apoya metalurgia y viceversa ahí hay algo que yo también quería decir es que si analizamos AVE como tal todavía no hemos llegado a definir una coordinación de lo que las diferentes carreras esperan de los institutos en cuanto a las materias básicas o sea que petróleo que quiere de química general 1 y de química general 12 por ejemplo nunca ha habido una reunión de trabajo para decir oye a partir de este año ya esta temática la vamos a dejar porque ya está obsoleta y mejor vayámonos por este otro lado si, si existe un divorcio pero el núcleo debe ser común evidentemente no, no, si, si porque hay aquí varias carreras de ingeniería si, pero lo que yo digo es reunión de lo fuerte es eso lo que pasa es que así mismo o sea que vengan o nosotros vamos allá y decir sabes qué yo como carrera la carrera que sea que es común necesitamos de ustedes que refuercen más esto y finalmente en función de todas esas reuniones nosotros podemos fortalecer más el programa de química general 1 y química general 2 correcto vea todo lo que estamos diciendo abona en beneficio de este proceso primero para en algún momento iniciando desde ahora vamos a poder fundamentar las decisiones que se tomen en relación a la mejora en el proceso de enseñanza y sobre todo en aprendizaje del estudiante algo que es muy importante en este momento este resaltar es el hecho de que podemos tener los mejores equipos podemos tener los mejores profesores podemos prepararnos para dar una clase magistral una conferencia magnífica pero lo importante de la clase magistral de la conferencia magnífica de los laboratorios es lo que el estudiante capta si nosotros nos esforzamos la institución hace los mejores esfuerzos para sacar un estudiante con una capacidad en que pueda manifestarla desarrollando sus habilidades y destrezas pero si por más que damos la materia en la mejor forma que consideramos posible y el estudiante está con su mente por otro lado no logramos captar la atención o no logramos que el estudiante desarrolle lo que debe desarrollar realmente estamos haciendo nada entonces la idea con esta conversación que tenemos y esta evaluación interna va a permitir a que los directivos de cada unidad académica puedan presentar con sustento argumentación para para mejorar lo importante en este momento es justamente identificar y dejar señalados cuáles son las bondades y las falencias que estamos teniendo para porque el proceso de evaluación es mejora continua entonces si identificamos lo que estamos fallando que nos está faltando y podemos argumentar el proceso de mejora eso es lo que el evaluador tendrá que también considerar porque no todas las carreras y no todas las universidades vamos a estar en un proceso de perfección en el estado siempre vamos a tener que mejorar lo importante es que tengamos una metodología ya diseñada para este proceso de mejora que no va a ser de la noche a la mañana tampoco vamos a demorar algún tiempo pero tenemos que iniciar los pasos y tenemos que que demostrarle a los evaluadores es que ese proceso que estamos diseñando si nos va a permitir llegar a la meta en tantos años es decir es un proceso dinámico y de revisión continua algo decía querido Raúl para ya llegar a decir la meta lo que tú dices que hay un principio en educación que no se debe enseñar más de lo que el estudiante puede aprender es lo que tú acabas de decir exacto verdad y por lo demás pues si tú tienes ese criterio ¿no? y tu criterio es oído es escuchado a nivel de consejo porque todas estas resoluciones se toman a nivel de consejo ¿no? y se toma más en cuenta la relación que debe haber entre lo que es la ciencia básica y lo que es la ingeniería ¿verdad? que eso ha sido siempre el motivo de la discusión ¿verdad? y siempre cada uno piensa que su carrera su profesión era más importante y entonces de ahí se derivan muchas yo diría deformaciones de la de la malla curricular ¿ya? porque dependiendo del número de votos que hay en un consejo se decide crear o una carrera o se decide crear cambiar el pensum ¿no? de 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 una carrera ¿no? quitando unas materias y totales que las ciencias básicas han sufrido todo ese ese el el efecto ha caído sobre ciencias básicas y que han hecho ciencias básicas ha optado por crear carreras que con eso no han mejorado el problema con eso se ha agravado y más aún cuando se pensó crear carreras autofinanciadas a nivel de ciencias básicas lo cual es totalmente a mi manera de ver equivocado porque si somos ciencias básicas hagamos bien las ciencias básicas y esa es la mejor manera de contribuir a la buena enseñanza en las facultades ¿ya? y ahora estamos pagando eso mira cuántos profesores contratados hay ¿cómo es que se crea una carrera sin la base y hay que contratar profesores que tienen 15, 20 años y que no les dan nombramiento? por eso el proceso que estamos tratando de sugerir a las autoridades por eso es que el hecho de que los directivos de las unidades académicas están involucrados en el proceso es justamente llegar a eso a tener decisiones debidamente fundamentadas ahora el proceso llega que es un ciclo cerrado el profesor determina las necesidades para mejorar su curso lo comunica al coordinador de curso si es que existiera o al coordinador de la carrera este a su vez lo comunica al decanato considerando el decanato al decano al subdecano al director o al subdirector de tal manera de que ellos traten de conseguir todos los requerimientos que son necesarios para esa mejora ahora si entremos al sílabo para avanzar una cosita breve con lo que tú vas a entrar aquí faltan dos o tres profesores que están de viaje por ejemplo ahorita está de viaje entonces me gustaría que nos refresque yo me sentí refrescado con tus observaciones comencemos de nuevo para que quede para Olga y para el resto de la gente lo que tú vas a decir perfecto el sílabos es un instrumento que nos permite a nosotros señalar las actividades que desarrollamos al momento que estamos trabajando en el dictado de una materia con el objetivo de que el estudiante sea capaz de realizar alguna actividad referente a lo que ha logrado captar en el desarrollo de la materia entonces tiene hay un formato donde hay partes que por ejemplo el punto uno del formato del sílabos dice código y número de créditos eso está directamente en el en el diagrama de flujo de la carrera ¿no? y en toda la idea está en la malla en la descripción del curso aquí estaba leyendo yo en Química 1 que decía digamos que que esta descripción es bastante general y y no está estableciendo directamente la cobertura del programa de Química 1 es decir qué puntos en qué puntos esta materia capacita al estudiante para desarrollar alguna actividad si vemos en la descripción del curso de Química General 1 dice los contenidos resaltan la importancia de la Química General 1 en sus principales áreas de estudio y su interrelación con el entorno material vida cotidiana sano ambiente dentro de las políticas del buen vivir además dice los contenidos del curso se imparten en relación a las leyes principios y conceptos fundamentales de Química dando enfoque hacia la solución de los problemas contemporáneos en una estrecha sana relación con el medio ambiente y la búsqueda de soluciones creativas dice en forma muy general muy lírica pero realmente si yo cualquiera persona que lee esto foránea a la materia qué le podemos decir que dice principales áreas de estudio cuáles son las principales áreas de estudio que está cubriendo Química 1 dice acá leyes principios y conceptos fundamentales de la química cuáles usted decía que está en el contenido si pero decíamos que esta descripción del curso es aquella que va a estar presente tal como se expresa en el sílabo va a estar presente en el catálogo institucional y el catálogo institucional solamente presenta la descripción del curso y no el contenido en la materia entonces esta descripción es fundamental que indique en esta materia se ven los principios tales cuáles como el resumen de un artículo científico yo te quiero decir eso es de Química 1 pero cuando hubo reuniones sobre el AVE siempre se dijo que tenía que ser corto no repetitivo entonces lo que creo yo que ha influenciado en hacer así creo yo no sé es de que si ponías ahí todo lo eso iba a ser repetido después en el contenido y entonces cómo llegar a lo que decían que debería ser dos páginas o tres páginas nada más entonces creo yo si se dice un resumen como tú lo has explicado para que vaya parte creo yo que se podría mejorar esa es la idea de esto conversar y mejorar y mejorar porque tú bien nos has dicho el sílabo debiéramos tenerlo en dos páginas mira y aquí hay cinco en el sílabo de Química General 1 entonces yo dije felizmente me enviaron ayer y tuve tiempo de revisar lo importante que decía el ingeniero también tarde hace un momento es que las materias del ciclo básico están concebidas también para dar apoyo a las carreras de ingeniero y eso de verdad no se refleja ahí es como muy muy línico pero no se no se hay información de cómo nosotros aportamos que destaque cómo nosotros aportamos porque tanto lo que decía Vicente y también y lo que aportó aquí este el ingeniero de mecánica leyendo la descripción del curso donde se indica qué es lo que cubre la materia fácilmente podemos establecer tal vez esa vinculación ah mira en Química 1 uno ve por ejemplo el diagrama de fases y entonces por ejemplo el petróleo nosotros necesitamos trabajar con el diagrama de fases y ya ustedes lo explicarán mucho mejor que un profesor de petróleo bueno hay unas diferencias entre este sílabos y el que está acá en el portafolio pero de forma nomás por ahí se habla de Química General 1 acá solamente habla de Química creo que debe ser exactamente el mismo si debe ser exactamente el mismo esa es una de las cuestiones aquí David el hecho de que el documento tiene que ser el documento oficial y el mismo documento en cualquiera de las carpetas que en la unidad académica presente Química 1 debe ser para todos para todos entonces eso es algo que está subiendo también en todas las carreras una apetición Química debería ser un semestre si se lo da más profundamente más tiempo pero serían dos semestres Química General Química General es una pero sea uno y dos entonces cuando a veces hay falta de espacio se pone Química General lo importante es que sea el mismo sea el mismo entonces hay que identificar la redacción y también la de Raúl poner Química General pero en el diagrama de flujo de las ingenierías está Química General 1 y está Química General 2 entonces deben haber dos sílabos para Química General 1 y para Química General 2 por eso pero pero el de Química General 1 de lo que anota Ignacio está este Omar de lo que de lo que hizo en la redacción no concuerda él tiene él tiene un formato de sílabos en la carpeta en el portaforio yo tengo este que me envió la carpeta sin calidad de pronto no está actualizado de la carpeta o al revés pero mira este me envió calidad claro entonces ya hay la discordancia que puede perjudicar a la química aquí dice Química General 1 y acá dice Química General acá dice Química General y acá dice porque en la FEM también hay una materia que se llama Química solamente pero este es el actual de Economía y Negocios pero hay diferencia y aquí está son dos redacciones diferentes y esto está en la oficina de calidad ¿Cuál hicimos el semestre pasado? Debería tener fecha Debería tener fecha Claro 11 de mayo del 2010 Ah este es del 2011 entonces este está desactualizado Pero dice 2000 Ah sí Bueno pero Eso es cuestión de forma Es cuestión de forma pero que hay que corregirlo pero esto lo tiene la oficina de calidad Claro Verifica Eso es 2010 lo tienen allá pero 2011 ya se hizo y también debe estar allá Debería Falta una una coordinación más ágil Sí Tú estás dando también para el informe que te llamas Porque está el 2011 está ahí Sí y este es el 2010 Y estamos hablando del 2010 que es el pasado Y este lo suministró la oficina de calidad que coordina justamente la calidad de la institución Y tú en el 2010 La está actualizada La está actualizada en calidad En calidad Y mira este aquí viene aquello que estamos nosotros conversando también debiera estar en acta probablemente aquí en los documentos internos del instituto el porqué hay este cambio Ahí viene otra cosa Como los sílabos todavía no son documentos oficiales sino los programas El profesor está en libertad de cambiar esto sin necesidad de tener notificar siquiera Sí Hay constante renovación De hecho en este momento probablemente esto va a ser modificado Ya está modificado porque ya tiene el nuevo Pero no después de la conversación que estamos teniendo Va a haber la modificación porque mira vamos a corregir ya la descripción la descripción del curso que es el primer punto Así que continuemos Para requisito y con requisito eso está en el diagrama del flujo En texto y otras referencias requeridas para el dictado del curso Aquí es recomendable que nosotros señalemos un texto guía de la materia Ese texto guía debe estar al alcance del estudiante no necesariamente comprado por el estudiante pero debe estar en biblioteca de la institución Porque algunas veces nosotros ponemos un listado a veces de 10 libros que utilizamos pero porque el profesor lo tiene El profesor asistió a un seminario a un curso o pasó por una librería y dio este texto está bueno y lo tiene para su uso personal y de ahí dicta la clase y de ahí pone problemas para la clase Pero ese libro probablemente no está a disposición del estudiante Entonces recomendación ubicar es decir texto guía este y otros libros de consulta 10, 15 libros más que pudieran Poco para complementar lo que tú hablabas en la descripción ahorita me bajé un sílabus de la Universidad de Troy de Química General 1 en tres líneas dice un curso de tres horas crédito el énfasis se coloca en la tabla periódica la estoquiometría incluyendo las propiedades químicas el estado físico y la estructura nada más la estructura también Eso es lo que eso es lo que John Pero ya te digo lo que pasó en esta ¿Puede más barro por...? Que no sea repetitivo entonces como voy a bajar algunos para tener Correcto pero la descripción ya digo el objetivo entonces es ese El punto de apoyo Correcto Siempre el profesor se actualiza y pone si está Brown de semedición o sea medición pero en la biblioteca no hay Tiene la quinta cuarta edición Entonces el profesor va con el libro nuevo indica la tarea y después no encuentra Llegamos al punto de que hay que apoyar la compra de material biográfico De hecho ya mandaron la biblioteca recién esta semana Justo basándose en este proceso de acreditación pidiéndole a los profesores que pidan los textos actualizados Ahora ella hace su su trabajo y ella lo tendrá que presentar a las autoridades para que se planta Ahí viene el problema Pero nosotros cumplimos lo que tenemos que cumplir Correcto Entonces lo difícil es cuando ni de las unidades le enviamos esa retroalimentación Continuemos Objetivos generales de curso Un momentito porque en el tema de los libros Yo creo que es importante en la actualidad tener en cuenta los apoyos que uno puede encontrar de manera general en la red Sí, sí O sea Cuando uno se lee un poquito eso como que se siente que estamos en la época donde no había la red Ahora hay red y valdría la pena que este ¿Tiene café? ¿Cómo? Café tiene Hay un poquito pero no creo que yo le puedo dar lo que tiene O agua así ¿Agua qué? Agua Agua nomás Para mí Agua nomás Se puede usar esa esa facilidad actual de la red Entonces que esté un libro en la red y que ese sea el que se use es mucho más fácil para todos para los estudiantes y para el profesor Yo creo que deberíamos enfatizar en que eso se ve Hay por otro lado cosas que están rebasando nuestra situación o nuestra estructura Nosotros tenemos actualmente y hemos usado el Sirweb como plataforma como plataforma de apoyo pero créanme ya el Facebook está rebasado ha rebasado al 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 Sirweb ¿Por qué? Porque los estudiantes tienen más es más amigable está más al día está ahí y uno puede crear una red digamos una red de los estudiantes que ni sabe si quiere estudiar y que ayuda muchísimo De hecho a mí me ha tocado hacerlo porque veo que los estudiantes están allí es más fácil por cierto acudimos al Sirweb cuando hay algunos asuntos que no funcionan y si sabemos que es lo que no funciona por el Sirweb por el por el pero en general veo que ya estas estas herramientas son las herramientas actuales y Sirweb perfecto este justamente en eso si si vas a tener el texto guía en la página web o el estudiante se lo puede bajar o el profesor lo tiene en un disco y le da para que lo copien pero existe el texto guía y existe la llegada del texto guía a todos los estudiantes recordemos también que en efectos de Facebook y todas estas cosas hay estudiantes que dicen que no tienen internet en su casa que tienen problemas entonces siempre hay algo siempre hay algo no eh a ver yo te pongo yo me aprecio pero tenemos el celular Bradbury y en el Bradbury este es el Facebook pero el Sirweb no está correcto entonces la otra es si quieres poner un libro como el que tenemos nosotros el Brown ya viene es que es bastante voluminoso habría que ver los capítulos y hay que ver los derechos de autor correcto no es tan fácil hay una serie de elementos que contribuyen a esto lo que tenemos aquí es que el texto guía esté disponible para el estudiante cualquiera que sea que en la materia se se indique además cuando por ejemplo en Química 1 existen varios cursos varios paralelos ¿verdad? con varios profesores de ahí lo recomendable es que exista un coordinador de la materia y todos lleven el mismo control de clases vayan en un avance uniforme y en algunos casos incluso hacen un examen común entre todos lo toman la misma hora entonces eso significa que todos los profesores tienen que ir concordantes en el programa pero el examen común es obligatorio ¿o no? no no el examen puede el examen común por ejemplo la primera evaluación es común para todos no es que cada profesor hace su examen ya lo que pasa es que también ahí se ha dado no solamente en Química sino en varias materias en donde no necesariamente es común hay profesores por ejemplo en el caso en el general tú tomas tu propio examen Osvaldo también toma su propio examen y el doctor Refrío con otros profesores toman su examen pero es el mismo día con todo el respeto de lo que estamos aquí conversando yo quiero saber si es que nuestra función es entrar a discutir si es que el texto debe ser tal o cual no 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 solamente las recomendaciones generales hay cuestiones de que ya les compete a los profesores internamente ustedes luego pueden conversar si gustan nos invitan alguna cosa pero si esto se hace largo la gente no lo va a ver si ya nos asignamos a lo tuyo para que quede el registro correcto vamos a ver objetivos generales del curso yo les recomendaba y conversando aquí con David que conoce bastante de esto existe este documento que es la taxonomía de Bloom es la taxonomía la taxonomía de Bloom presenta los niveles en que el estudiante se desarrolla su aprendizaje que los seres humanos desarrollamos el aprendizaje y el primer nivel es el conocimiento como decíamos conocer significa pues todo prácticamente luego tenemos la comprensión sigue la aplicación el análisis la síntesis y la evaluación que sería lo máximo en el nivel de conocimiento cuando podemos decir esto es bueno o esto es malo química química 1 en este caso ¿en cuál de los niveles de aprendizaje del estudiante la pudiéramos ubicar así? en la síntesis en síntesis ya ¿verdad? fíjense que es un nivel alto o sea que el estudiante estaría capacitado al finalizar este curso de hacer adiciones de hacer combinaciones de ¿cómo es? de conceptos de construir de crear de diseñar ellos sacan un proyecto un servicio sacan por eso claro la feria esta que presentaron hace poco que vimos aquí demuestra que el estudiante podía crear algo entonces vean ustedes que estamos a nivel de síntesis y entonces los objetivos debieran estar enmarcados prácticamente en este nivel el objetivo lo que el profesor persigue que el estudiante sea capaz de realizar al finalizar el curso debiéramos estar en este nivel y aquí en estos niveles se indican los verbos que pudieran ayudarnos a describir las acciones que el estudiante es capaz de realizar al finalizar el curso entonces los objetivos debiéramos estar enmarcados aquí dice primero dice reconocer interpretar y relacionar leyes principios y conceptos relacionados a la composición estructura propiedades mira aquí reconoce reconocer está en un nivel estamos en síntesis ¿verdad? interpretar y relacionar leyes relacionar también estamos en síntesis pero si nosotros ponemos un solo verbo aquel que tenga más categoría y que nos obligue a conocer ya las otras acciones determinadas en otros verbos es suficiente entonces aquí el más alto en todo estaría este sería interpretar y relacionar entonces si decimos interpretar las leyes o relacionar las leyes ese documento está dirigido al estudiante tiene ese auditorio lo que pretendemos hacer es para un catálogo que es otro auditorio más general y más calificado en el caso del ave entonces todo lo que está ahí química le saca una copia a ellos no importa cuántas horas sean y le entregan al muchacho para que él se dé cuenta que va a relacionar si reúne si interpreta entonces ese documento tiene otra afinidad en ese entonces que el muchacho lo conozca y vaya viendo los elementos oye el muchacho no tiene esto en la cabeza todavía entonces le dan pequeños elementos para que él después haga las cosas pero ese documento no es el final ni pretendió nunca llegar a un catálogo porque en sí eso ya es un catálogo de cuatro o cinco páginas entonces cojamos la idea de que hay que simplemente llegar para el catálogo en el catálogo solamente va la descripción del curso esto es un efecto sí esto es nuestro instrumento de trabajo en lo que nosotros como profesores decimos que al finalizar el curso el estudiante que tomó nuestro curso está capacitado para permite una cosita mira tú has traído esta hojita y nos has repartido sí como ayuda pensando que es una ayuda y nos va a valer pero soy sincero hay profesores que no conocen la hojita entonces hay que darle masticado todo para que ellos entiendan lamentablemente esto no es mapa de todos los profesores la idea es que los coordinadores los directivos después de esta conversación puedan transmitir esto porque para tener centrado todo nuestro nuestro objetivo entonces fíjate que esta materia tiene uno dos tres cuatro cinco cinco objetivos estos objetivos de la materia tienen que estar también relacionados con los objetivos generales que están determinados al finalizar el sílabo y que se determinan los resultados de aprendizaje de la A a la K esto debe haber concordancia entre esa matriz y los objetivos que se debe si esta materia tiene tales objetivos entonces aquí en alguna de estas se debe reflejar se debe reflejar y nosotros en estos resultados de la A a la K hemos dicho que la materia química 1 contribuye en alto grado a cumplir ese objetivo ¿no? entonces hay debe haber concordancia entre los objetivos en la materia y la contribución que hace la materia en alto grado en la evaluación lo importante es demostrar evidenciar que lo que nosotros decimos que el estudiante es capaz de hacer al finalizar este curso o durante el desarrollo del curso pueda ser probado evidenciado es decir si digo yo que el estudiante reconoce interprete relaciones de las leyes principales y conceptos relacionados en la composición estructura propiedad de la materia en un examen en la exposición que hacen los estudiantes eso tiene que estar evidenciado ¿no? en cualquiera de los elementos que tenemos que sea medible ¿no? tiene que ser medible y entonces poder decir sí porque si no lo puedes medir entonces ¿para qué pones algo? exacto entonces mira después dice acá ejercer y hacer practicar las normas básicas de seguridad en los laboratorios de asuntos productivos identificar organizar y analizar críticamente problemas químicos entonces la idea es de que en este sílabo en estos objetivos pongamos si es uno solo el que cumple esta materia en capacitar para el estudiante pongamos uno si son dos recomendamos no poner más de cuatro porque probar uno es difícil es este nos toma bastante trabajo y en el semestre a veces podemos evidenciar uno muy bien entonces como hay que evidenciar todo si ponemos nosotros los cuatro macros que podamos evidenciarlos durante los exámenes las exposiciones las lecciones que tomemos entonces será un poco más manejable lo que nosotros decimos recordemos que el evaluador viene a decir viene a revisar yo digo que hago esto entonces el evaluador me dice ¿cómo lo haces? y entonces a ver dame una prueba de que lo hiciste y que obtuviste el resultado que tú estabas esperando ¿verdad? eso es entonces el evaluador no nos va a preguntar nada que nosotros no hayamos establecido como una promesa de que es lo que estamos haciendo así sea nivel alto o bajo que no haya fuerza sí generalmente y estamos recomendando que solamente señalemos los altos porque la evaluación el alto es aquel que contribuye mucho más pero y los demás simplemente se pone cuatro los demás no aplica los demás no aplica pero si aplican para que el muchacho alcance los cuatro y para tu desempeño en la clase para el desempeño del estudiante en la clase es una obligación que los trece objetivos tengas que cumplirlos así es una materia puede cumplir solamente uno pero y lo demuestra porque complementa con las otras materias del programa para finalmente cumplir todos claro por eso pero cuando se escribe aquí ya uno tú dices tú recomiendas que sean cuatro de alto valor cuatro de alto valor y el resto decir no aplica es decir máximo puede ser uno puede ser dos máximo cuatro porque cuatro es más fácil de que la gente tenga lo verificable si usted pone los diez o trece que haya va a ser complicado demostrar eso yo decía a nivel alto solamente cuatro eso es lo que tú recomiendas y lo demás no poner dejarlo en blanco dejarlo en blanco claro no ponerlo en blanco es más porque cuando ya esto lo editemos estos sílabos ahí sí se llegan pues a tener las dos páginas porque aquellos que tienes medio bajo eso ya no lo pone ya no lo ponemos solamente ponemos esta materia contribuye con el A el B y el C punto y ponemos los tres vamos a ver dice aquí tópicos o temas cubiertos en cinco horas a la semana esto es aquí se ubicamos lo que está en el programa de ISO el nombre de los capítulos nada más ¿no? y ahí también vamos a necesitar en algún momento hacer alguna gracias alguna corrección porque a veces ponemos en la materia ponemos introducción y en introducción podemos poner muchísimas cosas o ponemos generalidades del curso entonces podría la pena yo sugiero cambiar esa palabra de introducción o generalidades y poner algo lo que verdaderamente hacemos en esa primera clase políticas de curso por ejemplo ya directamente cuando me había pedido políticas de curso y que se hace correcto pero hay materias hay materias para hacer introducción yo particularmente he hecho eso en mi materia tenía yo introducción que es la primera clase entonces pongamos ahí aquello que está inducción inducción entonces y no necesariamente no pongamos aquí esto del 17 a 22 porque justamente esto hace si lo que pasa es que aquí normalmente esta es la información que se le entregaba al estudiante y también a los profesores para saber que día les toca que semana toca que práctica el programa de práctica pero aquí pongamos entonces lo que está en el programa ISO o sea no poner introducción no es el nombre puedes poner introducción pero lo que va dentro de la introducción puede estar el programa ISO mire el programa ISO aquí en el internet es el formato del programa programa de la materia programa de estudios programa de estudios ahí poner aquí poner el nombre de los de los capítulos química general si lo que pasa es que aquí hay dos cosas esto es la parte práctica la parte teórica si tienes un capítulo que está acá pero 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 en todo caso no pongamos un capítulo así como está aquí por ejemplo el capítulo dice uno estructura atómica dos ley periódica tres enlaces químicos y geometría molecular poner en sílabos justamente es una copia de esto ese es el formato general que estamos teniendo en la institución claro porque aquí aquí no se ve el reflejo de la materia en sí claro esto se ve esto está en el plan de curso no claro este sería el plan de curso este sería el plan de curso aquí está perfectamente definido el plan de curso entonces aquí esta recomendación ¿no? poner el programa dice aquí dictado en forma alternativa la materia química 1 por ejemplo esto que es la semana 1 es lo que David planteaba que hay profesores que no siguen los mismos capítulos al mismo tiempo ya pero este sería un instrumento de trabajo para el coordinador de la materia es que eso es mío pues eso son los profesores para todos si lo que pasa es que esta parte forma parte del portafolio y esto es lo que va a revisar el evaluador Avel entonces esa es tu preocupación esa es tu preocupación claro entonces esto no es parte del sílabos esto puede ser parte del plan de curso o las disposiciones que da el coordinador de la materia para que los profesores tengan una guía de sus actividades diarias yo tengo una pregunta la materia química general 1 y la mayoría de las materias que edita es teórico práctica